¡Oye! ¡Oba! ¡Ay, hombre! Me vuelve a mi leche a recordar aquel cariño que tú me dabas Es algo que no puedo evitar porque el cariño nace del alma Sé que fue por culpa mía que te perdí, tengo que reconocer que seas así Sé que fue por culpa mía que te perdí, tengo que reconocer que seas así La felicidad perdida, la buscada en todo tu amor ¡Qué bella estaba escondida en tu mundo y corazón! ¡Qué bella estaba escondida en tu mundo y corazón! Hoy tengo el alma triste y arrepentida por mi heroría Tanto me quisiste, vengo a pedirte que me perdones Hoy tengo el alma triste y arrepentida por mi heroría Tanto me quisiste, vengo a pedirte que me perdones Quisiera sentir ese desespero que da el amor Tanto me perdones, tanto me perdones Tanto me viviré en las diez de fuego de tu pasión Voy a tener paciencia hasta que llegue el feliz momento El tiempo te convenza, tú eres la causa de mi regreso Voy a tener paciencia hasta que llegue el feliz momento El tiempo te convenza, tú eres la causa de mi regreso ¡Ay, mona! ¡Linda! ¡Juntos! ¡Y entienden acá! ¡El Mono Pérez! Nuestro abrigo y la respuesta y la respuesta Allá entienden Hoy me ven y me hay que recordar aquel cariño que tú me dabas Es algo que no puedo olvidar porque el cariño hace del alma Sé que fue por culpa mía que se perdí Tengo que reconocer que eso es así Sé que fue por culpa mía que se perdí Tengo que reconocer que eso es así La felicidad perdida La buscaba en otro amor Pero ella estaba escondida En tu nombre corazón Pero ella estaba escondida En tu nombre corazón Quisiera sentir ese deseo que da el amor Para poder vivir en la luz ¿Fan poder vivir en la nies de fuego de tu pasión? Quisiera sentir ese deseo que da el amor Para poder vivir en la piel de fuego de tu pasión Hoy tengo el alma triste y arrepentida por mis errores Si tanto me quisiste, vengo a pedirte que me perdone Hoy tengo el alma triste y arrepentida por mis errores Si tanto me quisiste, vengo a pedirte que me perdone Quisiera sentir ese fuego ardiente que da el amor Hoy tengo el alma triste y arrepentida por mis errores Si tanto me quisiste, vengo a pedirte que me perdone Hoy tengo el alma triste y arrepentida por mis errores Si tanto me quisiste, vengo a pedirte que me perdone Quisiera sentir este desespero que da el amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video